bombarde Estas aquí ya ubicas. ¿Te pica mucho la salsa? Más o menos. Bueno, me echas poquita y ya después no le echo más. Sí. ¿La tienes probando? No, no, tú prepáramelas como tú sepas y ahorita nada más no tanta salsa. Por favor. Por favor. Ah, tú también. Sí, tú como tú las preparas poquitas. ¿Y crema también o qué? Sí. Ah. Sí. Sí. Por el costado de la izquierda San Luis. Sí. Ah, sí, así ya. Mi jefe siempre dice prueben las cosas donde vayan prueben los alimentos de ahí. Sí, aquí venden unas papas así como preparadas tipo droiloco pero más rico. Y sí están muy buenas, eh. Aquí en San Luis Potosí, en la arena KMI. Están buenas. Ah, sí. Ay, sí. Vamos a ti. ¿Te acuerdas? Crícipe, prícipe, sin ganar a tu madre. Príncipe, 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 sin cantar su padre. No suben las tres, ya quieren que luche. Para que no estés bailando, güey. Mejora que subo. Padre, a chistar su padre. Padre, a chistar su padre. Un soledad, que me me muero. Un soledad, que me muero. Un soledad, que me muero. No tengo billetes, no tengo ganas. Baby, baby, baby. Baby, 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 baby. No le peguen, porque es la reina de la M&P. Un soledad, que me muero. Sí, 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 sí. ¡Llego そして! ¡Llego! Llego, chego... ¡Llego! Vaca a dos le dice Asesinos, asesinos, asesinos Ota, 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 ota Asesinos, asesinos, asesinos Esta bella modalidad de hombres contra mujeres Asesinos, asesinos, asesinos Ota, 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 ota Quiero mandarle un saludo al Rubio Moreno ¡Eh, gordo! ¡Se voy ya! ¡Pinchas ya, montonera! ¡Váganme, gordo! ¡No se me lo hizo, güey! ¡Ay, te caí el pedocito, güey! ¡Sí, te caí el pedazón, güey! ¡Ay, te caí el pedazón, güey! ¡Por eso no me matas, güey! ¡Duro, duro, duro! ¡No, duro! ¡Otra, otra, otra, otra ¡Uy, ya! ¡Uy, ya! ¡Uy, ya! ¡Uy, ya! ¡Uy, ya! ¡Uy, ya! ¡Ay, ya! ¡Quiero mandarle un saludo para mi mamá, pero no hay uno, pero un saludo! ¡No! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Anna! ¡Aaah! ¡Amén! ¡Un saludo! ¡Ah! ¡Sí, ya! ¡Señor, ya! ¡Ey, ya! ¡Aaah! ¡¡Check, aah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ya acabamos otra buena función de lucha, me siento en una silla que ya hubieran utilizado para la lucha, se desbarata como cristal y el tripié fue el que se me rompió. Ni modo, cosas que pasan. Enfrentándose en una lucha con un máximo de 10 minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sistero! ¡Suscríbete! 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 ¡Pincher Franco, puerrujo! ¡No, no, no! Pues otra función que ya se acabó Le hicieron una homenaje a mi jefe Todo bien, salió la última lucha La verdad muy bien, con luchadores locales Que se brindaron Y suscríbanse, denle like, compartan Muchas gracias por verme Hasta pronto, que les vaya muy bonito ¡Suscríbete al canal!